Hola gente, ¿Cómo están? Aquí estamos en un nuevo videito para el canal Esta vez que lo pidieron ver en el titulo, estamos en un truco de dinero infinito duplicando autos Y básicamente es un truco el cual sigue funcionando para la Play 3 y la Xbox 360 Este truco antes estaba funcionando para todas las consolas, pero fue parchado Y ahora tan solamente está funcionando para lo que viene a ser Play 3 y Xbox 360 Y básicamente se los vuelvo a traer ya que es un truco que sigue funcionando Así que ahora sin nada de escribir vamos a empezar con lo que viene a ser el video Entonces chicos para este truco como ya saben lo que tenemos que hacer es coger un coche de la calle Y lo tenemos que tunear a tope recordando que no lo vamos a colocar ni localizador ni seguro Si vemos que no tenemos mucho dinero para tunear el vehículo pues básicamente no importa Ya que básicamente el truco va a funcionar mientras no le coloquemos ni localizador ni seguro al vehículo Entonces básicamente para comprobar que el truco le está funcionando en su consola Lo que yo recomiendo es que primero hagan el truco sin el vehículo tuneado Y después si el truco les funciona pues lo tunean y básicamente hacen que el truco sea más sencillo Y pues básicamente no van a perder dinero ya que básicamente es un truco el cual está funcionando Pero a algunas personas no les funciona Así que me puedes dejar en los comentarios si este truco te está funcionando en tu consola Entonces después lo que tenemos que hacer es venir a cualquier actividad Y básicamente nuestro amigo lo que tiene que hacer es estar de piloto y nosotros de copiloto Nuestro amigo lo que va a tener que hacer es colocar la puerta del piloto dentro de la actividad Y lo que va a tener que hacer es salirse y vamos a ver que automáticamente lo va a meter dentro de la actividad Después nosotros lo que tenemos que hacer es coger el vehículo Y nos tenemos que ir a lo que viene a ser nuestro garaje Que básicamente debe estar sin cinemática Y que básicamente vamos a tener que tener el garaje lleno Esto es muy importante para que el truco no funcione Mientras nosotros vamos al garaje Nuestro amigo no se va a poder salir de lo que viene a ser el menú de la actividad Antes que nosotros le digamos Entonces después lo que tenemos que hacer es construir el vehículo Por alguno que tengamos dentro de nuestro garaje Ya que es muy importante que tengamos el garaje lleno Y después de que hagamos esto simplemente lo que tenemos que hacer es salirnos del garaje Y básicamente apenas veamos que se nos está haciendo la animación de salirnos del garaje Le tenemos que decir a nuestro amigo que se salga de la actividad Entonces como pueden ver aquí ya me está saliendo lo que viene a ser la animación Le tenemos que decir a nuestro amigo que se salga Y apenas veamos que nuestro amigo se salga de la actividad Vamos a ver que afuera de lo que viene a ser la actividad Le va a aparecer el vehículo duplicado El cual va a ser totalmente idéntico al cual ya metimos al garaje Entonces como pueden ver aquí ya mi amigo Nengo HD Se está dirigiendo a lo que viene a ser el lugar de la actividad Y como pueden ver ya su amigo trae lo que viene a ser el vehículo duplicado Y como pueden ver su truco está muy perfecto muy bien Y además de que con este vehículo el cual nuestro amigo básicamente le salió Después de salirse la actividad Pues básicamente podemos volver a repetir el truco Entonces como ya pueden ver nuestro amigo se coloca de piloto Nosotros de copiloto Nuestro amigo va a tener que colocar la puerta del piloto Lo que viene a ser dentro de la actividad Y si va a tener que salir Entonces como pueden ver aquí nos posicionamos Nuestro amigo se sale Y básicamente vamos a ver que automáticamente lo mete dentro Lo que viene a ser la actividad Después nosotros vamos a coger lo que viene a ser el piloto del vehículo Y lo tenemos que llevar dentro de nuestro garaje Que como ya saben tiene que estar lleno de vehículos Que recomiendo que lo llenen con el XRH8 Para que básicamente no cueste nada Lo que viene a ser llenar lo que viene a ser el garaje Entonces como pueden ver aquí ya metemos el vehículo Nos vamos a poner el garaje lleno Le damos a aceptar Y lo sustituimos por un vehículo que tengamos dentro ¿Ok? Entonces como pueden ver es un truco Está muy pero que muy sencillo Como dije espero que lo puedas dejar en los comentarios Y decirme si este truco te ha funcionado Y si es así me puedes dejar un like Y suscribirte Si no te ha funcionado lo lamento Pero básicamente es un truco el cual básicamente funciona Pero tan solamente está funcionando para algunas consolas Pero la verdad es que está muy porque muy bueno Y como dije si tú eres de Play 4 y Xbox One Van a tener el truco en la descripción Que está funcionando para todas las consolas Y nada si nada es que era recuerda como dije me puedes dejar un like Y suscribirte Recuerda por favor de ver el canal de mi amigo NengoHD Y nada si nada es que era yo me despido Y nos vemos en el próximo videito Chao chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!